¿Cómo tener dientes sanos siempre? ¡Hola! Mi nombre es Sofia, de 10 años, y hoy voy a enseñarles a lo que voy a dar dientes para que estén sanos y limpios siempre. ¡Bien! Necesitamos cepillo, crema dental y agua, y una toalla para aceptarlos. ¡Espeseos! ¡Uno! Cubre el cepillo con bastante crema dental con flúor. ¡Dos! Mueve el cepillo adelante y atrás, suave, con movimientos cortos que cubran los dientes por completo y siguiendo el sentido del reloj. ¡Bien! ¡Bien! Cepilla los dientes por fuera, por dentro y donde masticamos. ¡Bien! ¡Adiós! Para limpiar la parte interior de los dientes de adelante, inclina el cepillo así y realiza varios movimientos de arriba y abajo. ¡Cinta! Cepillate la lengua para eliminar las bacterias y mantener el aliento fresco. Enjuaga con agua y listo. Si te cepillas de esta manera después de cada comida, podrás mantener tus dientes limpios. Pero para que puedas tener una salud oral completa, es muy importante que también limpies entre los dientes a diario con seda dental, ya que las bacterias que causan las caries sobreviven entre los dientes, allí donde las cerdas del cepillo no llegan. Esto te ayudará a eliminar la placa y las partículas de alimentos de entre los dientes y bajo la línea de las encías. También es importante que sigas una dieta equilibrada y limites el consumo de los dulces.